El Joker es la película del momento en donde Joaquin Phoenix nos muestra un poco de su gran talento al interpretar a Arthur Fleck. Esta se supone que es la película del origen del Joker y ha recibido críticas bastante favorables. Si aún no la han visto déjenme decirles que sí, Joaquin hace una actuación magistral y que no, no creo que este sea el mejor de sus trabajos. El hombre se entrega tanto en cuerpo y alma a cada proyecto que es complicado escoger solo uno como el mejor. Algunas de las películas en las que lo hemos visto anteriormente han sido Here, o Ella, en donde fue el protagonista Cedar Tumbley. También en Gladiador, donde dio vida al emperador cómodo y en Johnny y June, Pasión y Locura, en donde interpreta a Johnny Cash. Ha sido nominado tres veces a los premios de la academia, aunque no se ha llevado ninguna estatuilla a casa. Pero sí tiene un Golden Globe e incluso un Grammy. Y muchos apuestan que más de 10 años después de haber visto la fenomenal actuación ganadora del Oscar de Heath Ledger, Joaquin Phoenix también se llevará una de estas estatuillas a casa con su interpretación de este villano, archienemigo de Batman. Si ya vieron la película, díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes de esto. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Joaquin Phoenix antes de la fama. Y es que hay que aprovechar que el Joker es tendencia para hablar de este actorazo que les prometo que no ha tenido una vida fácil. Y este video de verdad está súper interesante. He encontrado un montón de información de la infancia y vida de este hombre, como sus lazos familiares con un culto, la cicatriz de su labio, el fallecimiento de su hermano, el también actor River Phoenix y mucho más. Así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hable en los próximos videos. Oigan, antes de empezar de lleno con este video, les quiero dar las gracias. De verdad, fue súper lindo ver todos los mensajes que me mandaron durante mis vacaciones. Son lo máximo y me hicieron sentir mucho mejor. Me dieron mucha paz y se me llenó el corazón de amor y hasta quise regresar antes por ustedes. No, en serio, sí son lo máximo y pues ya estamos de vuelta para seguir trabajando con todas las ganas del mundo. Los quiero, son lo máximo y gracias otra vez. Bueno, ahora sí, después de mi momento cursi, empecemos con esta biografía. El nombre real de Joaquin Phoenix es Joaquin Rafael Bottom y nació en San Juan, Puerto Rico, el 28 de octubre de 1974. Así es que tiene 45 años al momento de esta grabación. Su padre es John Bottom y nació en Fontana, California y es de ascendencia inglesa, alemana y francesa. Su madre, Arlene Donets, nació en Nueva York, hija de emigrantes judíos de Rusia por parte de su padre y Hungría por parte de su madre. Los padres de Joaquin se conocieron mientras su madre pedía ride a California después de darse cuenta de que su vida como secretaria casada que vivía en Nueva York no le gustaba tanto. John Bottom, un optimista compositor, la recogió al costado de la carretera y dos años después la joven pareja se casó. Esto fue a finales de los años 60 cuando había un movimiento de personas que buscaban refugio de sus vicios como las drogas y estaban a favor del amor libre. Es por esto que la pareja pronto se volvió miembro de un culto religioso, Hijos de Dios. Como misioneros para los Hijos de Dios, su trabajo de difundir la palabra de la organización los llevó a América Central y América del Sur. Joaquin fue el tercero de los cinco hijos nacidos de la pareja, cada uno con sus propios nombres peculiares. Primero fue River, luego Rain, Joaquin, Liberty y Summer. Sintiendo que su nombre no estaba tan cool como el de sus hermanos, Joaquin, de seis años, se hizo llamar Liv hasta su adolescencia. Al explicar su cambio de nombre, ha declarado, todos los otros niños de mi familia tenían nombres maravillosos y yo obtuve Joaquin. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces dije, esto no es bueno, ni yo puedo decirlo. Contrariamente a la creencia popular, la cicatriz en su labio no es el resultado de un labio leporino reparado, es simplemente una marca de nacimiento. Joaquin hablaba español cuando era un niño pequeño, pero olvidó la mayor parte de esto a medida que crecía. La familia vivía en chozas infestadas de ratas, sin inodoros y con el dinero suficiente y la comida suficiente para sobrevivir. Finalmente, se cansaron de su estilo de vida misionero. Además, el culto estaba siendo expuesto por su abuso de poder, mala conducta y el manejo inadecuado de sus finanzas. Para escapar de la organización, la familia se mudó primero a las afueras de una comuna venezolana antes de pasar de contrabando a los Estados Unidos en un carguero lleno de juguetes que los dejó en Inglewood, Florida. Durante algún tiempo, la familia no tenía hogar y vivían en un automóvil antes de regresar a Los Ángeles y ahí se refugiaron en un apartamento de una habitación que prohibía que niños vivieran ahí, por lo que los niños tuvieron que esconderse en todo momento. Fue durante este tiempo de transición que la familia adoptó el apellido Phoenix por la leyenda del ave Fénix, que, según la mitología griega, es un ave que se regenera surgiendo de las cenizas. La familia también decidió que se volverían una familia vegana. En Los Ángeles, la madre de Joaquín pronto encontró un trabajo como agente de casting de la NBC y poco después consiguió un agente para sus cinco hijos, comenzando así su vida como artista. Hablando sobre su infancia, Joaquín ha declarado, Tuve una educación realmente maravillosa. Éramos una familia unida. Fue maravilloso crecer con tantos hermanos. Todos estábamos separados por uno o dos años y siempre nos apoyábamos mutuamente. Aprendí todo de mi hermano y hermana mayores y se lo enseñé a mis hermanas menores. Cuando no estaban buscando trabajos, los niños actuaban en las calles y en competencias de talentos. Y había algo especial en Los Niños Fénix, ya que tenían mucho trabajo. Y en ocasiones hasta trabajaban juntos, como en el especial del ABC After School sobre dislexia. Joaquín también apareció en muchas series de televisión. Aquí hay un clip de su trabajo en la serie de televisión Superboy. Después de esto, Joaquín hizo su debut cinematográfico en 1986 con un papel secundario como aspirante a astronauta en la película de aventuras para niños Space Camp. Su siguiente gran oportunidad fue en la comedia Parenthood de 1989, que no he visto, pero por este clip no sé qué tan chistosa sea. Después de este éxito, Joaquín, de sólo 15 años, decidió suspender su carrera para viajar por América Latina y México con su padre. En ese momento, sus padres se estaban separando y su madre se había mudado a Florida. Mientras tanto, su hermano mayor, River, se había convertido en el talento más prometedor de Hollywood. Después de aparecer en la película Stand By Me de 1986 y recibir una nominación al Oscar a la edad de 18 años por su trabajo en la película Running on Empty, River era la estrella más brillante de la industria. También comenzó a experimentar con drogas desde pequeño y, según los informes, comenzó en el set de Stand By Me, donde él y un joven Corey Feldman se escabullían para drogarse. Joaquín no aparecería en ninguna producción importante durante seis años, pero regresó a su hogar en Hollywood para presenciar el próspero éxito de su hermano, lo que nos lleva a su trágico fallecimiento en la víspera de Halloween de 1993. De hecho, fue Joaquín quien hizo la llamada al 911 después de que su hermano sufrió un paro cardíaco a causa de una sobredosis. En esta fatídica noche se suponía que River actuaría en la legendaria de Viper Room de Hollywood, a donde asistió junto con su hermana Rain, su novia Samantha Mattis, otros amigos, incluidos los miembros de la banda Red Hot Chili Peppers y, por supuesto, su hermano Joaquín, de 19 años. River había tomado una combinación de dos sustancias al mismo tiempo conocida como Speedball y de repente se sintió mal y su hermano lo sacó a toda prisa. A pesar de que los paramédicos llevaron a la estrella a un hospital, los médicos no pudieron revivirlo. Lo declararon muerto a la 1 a 51 am el 31 de octubre. Esta fue una historia súper trágica. River iba a ser como Leonardo DiCaprio o tal vez hasta más popular. Obviamente no hace falta decir que el fallecimiento de su hermano ha tenido un efecto duradero en la vida y carrera de Joaquín. Poco después de su fallecimiento, la llamada del 911 comenzó a reproducirse en todos los medios de comunicación, lo que solo agravó su dolor. Más tarde, hablando sobre el asunto que rara vez hace, dijo lo siguiente. Hasta cierto punto siempre fui un poco tímido, pero luego, después de todo lo que había sucedido, me sorprendió en cierto sentido. No creo haber sido realmente consciente de la fama que mi hermano había adquirido, porque él nunca se comportó como tal. Nuestra televisión en casa tenía solo un canal y era PVC. Nunca vi estrenos, nunca vi Entertainment Tonight, nada de eso. Entonces su celebridad era otro mundo. Y cuando ese mundo fue llevado de repente a nuestra puerta, creo que me sacudió. Solo deseas pasar por tu propio proceso de aceptación o comprensión si hay alguno, sin ninguna otra influencia. A pesar de todo eso, no había visto muchas cosas positivas. Quiero decir que ciertamente hubo una gran cantidad de amor de mucha gente, pero más que nada hubo mucha fealdad. La carrera de actuación de Joaquín estuvo parada durante otros dos años y se vio privado de sus derechos con la industria, que ha medido comparaban su trabajo con el de su difunto hermano. A finales de los 90 comenzó a aparecer en películas como To Die For, You Turn y 8mm, y rechazó papeles más alegres como la oportunidad de interpretar a Dirk Diggler en Boogie Nights, que fue para Mark Wahlberg. También se consideró que interpretaría a Norman Bates en el remake de Psycho, pero finalmente fue para su amigo Vince Buck. Fue en el 2000 cuando Joaquín casi robó la película de Gladiador con su papel como el emperador romano cómodo, lo que le valió muchas nominaciones, incluido un Oscar. Otros roles de alto perfil incluyen Señales de 2002, The Village, Brigada 49, y Johnny y June, Pasión y Locura de 2005. Este trabajo le dio otra nominación al Oscar y un premio Golden Glove. Incluso se llevó a casa un Grammy a la mejor banda sonora de esta película. Joaquín es conocido por ser un hombre que se compromete con sus personajes y el tiempo que pasó interpretando a Johnny Cash lo llevó a cumplir una breve temporada en rehabilitación por abuso de alcohol. Hablando sobre esto, declaró Durante los años siguientes, Joaquín permaneció fuera del foco de atención viviendo en Nueva York. Los amigos personales cercanos incluyen a Matt Damon, Vince Vaughn, Keanu Reeves y el fallecido Heath Ledger. También estuvo saliendo con Liv Tyler durante tres años y durante un corto periodo de tiempo estuvieron comprometidos. Su hermana Summer se casó con Casey Affleck, con quien inventaron la extraña película biográfica titulada I'm Still Here. Esta película hablaba sobre el retiro de Joaquín de la actuación para crear una carrera en el rap. La película requería que Joaquín asumiera el papel como una realidad y manipulación de los medios de comunicación. Lo que se encontró con críticas mixtas. Joaquín es un hombre extremadamente privado, pero afirma que guarda pocos secretos. Su vida amorosa ha sido turbulenta, pero ahora está comprometido nuevamente con la actriz Ronnie Mara. Tendría otra nominación al Oscar por su trabajo en The Master y continuaría dividiendo su tiempo entre largometrajes y proyectos independientes. El papel de Joker no fue una decisión que tomó a la ligera. Había grandes zapatos para llenar y su interpretación iba a ser una nueva versión del personaje. Prepararse para el papel implicaba perder un poco de peso. Estamos hablando de hasta 25 kilos y para un hombre que ya es vegano, supongo que es todavía más difícil. También estudió los trastornos de la personalidad y practicó la risa una y otra vez sin fin. Hasta que encontró lo que estaba buscando. Las primeras reacciones de la película han alimentado aún más el rumor de un Oscar para Phoenix y cuando en una conferencia de prensa en Venecia le preguntaron sobre sus perspectivas de ganar su primer premio de la academia, el actor evitó la pregunta. En cambio, elogió el proceso creativo diciendo, No creo haber tenido una experiencia como esta. Cuando más impredecible era, más inspirador era. Si todavía no ven Joker, deberían ir a verla pronto porque sí, Joaquín lo hace espectacular. Y sin spoilers ni nada, la película me pareció bastante interesante y a pesar de lo que he leído en algunas reseñas, a mí me parece que el mensaje que tratan de dar con la película es, sí, hacer notar que la sociedad a nivel mundial cada vez está peor, por lo que hay que ser un poco más empáticos los unos con los otros. Todos, y de verdad lo digo todos, en algún momento de la vida han tenido momentos malos. Nadie se salva de eso. Y si no nos buleamos los unos a los otros y tratamos de ser un poco más amables y compartir buena onda y vibras, yo creo que pues todo puede mejorar un poco. Y si no nos buleamos los unos a los otros y tratamos de ser mejores, más amables y compartir buena onda con las personas a nuestro alrededor, las conozcamos o no, las cosas se van a empezar a sentir menos feas. Yo creo que la clave es la empatía, amigos. Todo tiene que ver con lo empáticos que seamos con las personas a nuestro alrededor. Y bueno, en cuanto al resto de la historia, pues yo digo que Joaquín sí se va a llevar un Oscar por fin. ¿Ustedes qué dicen? Díganme en la parte de los comentarios lo que piensan. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Joaquín Phoenix. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! Bye!